Ya estamos con los representantes de la Feria Medieval, una feria que se ha vuelto un clásico en San Juan. ¿Cómo están chicos? ¿Cómo andan? Bienvenido. Muchas gracias por invitarnos y felicitaciones por el gran trofeo. Muy bien, muchísimas gracias. Hoy viniste de Caballero. Hoy vine de Caballero, así es, para invitarlos a la feria, que ya, como vos decís, vinimos el año pasado, vinimos y ya nos estamos convirtiendo en un clásico de San Juan, que en todos los años miles de personas acuden a nuestro castillo. Buenísimo. ¿Ahí en el Contegrán va a ser esto? En el Contegrán, así es. En este caso redoblamos, así que cuando entre en el Contegrán va a aparecer otra cosa, digamos. Ahora tenemos mucho más de fotografía. Sí, sí, va a estar muy bueno. Mucha deco va a haber. No solamente deco, sino que la feria misma es todo un cuento, una narrativa. Entonces vas a ver cosas pasando alrededor tuyo. Ah, qué bueno. Sí, 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 va a estar muy bueno. Tenemos la temática de esta feria, si bien es una feria medieval, la temática de esta feria particular es la piedra y la hoja, y es una historia entre dos reinos, digamos un reino más clásico, estilo castillo, reyes y demás, y un bosque encantado. Y en base a eso va a haber personajes, va a haber como escenas que van a ir sucediendo, con juegos de luces y demás. Así que vamos, estamos redoblando la apuesta justamente para brindar un mejor espectáculo. Buenísimo. Contame, ¿quién te está acompañando? Y acá... Personajes que van a estar... Carolina. Ah, mirá. Acompañándonos. Ella está disfrazada de una especie de pícaro, de ladrón. Ah, de un ladrón. Mirá, qué bueno. Por eso... ¿Y qué onda has conseguido por acá cuando venías por el canal algo para...? Sí, algo he podido meter en mi bolsita y no quiero decir por dentro de mi traje. Bueno, recordarles que queda habilitado a partir de este momento nuestro WhatsApp es el 264-45-42-19 y vamos a sortear unas entraditas para esta Feria Medieval. Así que manden ya mensaje. Bueno, otro... ¿Lograste sacar algo a alguien en particular cuando venías para acá entrando al canal? Sí, había un chico particularmente rubio. ¿Uno rubio? Sí, sí. ¿Le sacaste plata porque ese maneja tarjeta? No sé, algo bastante cuadrado, ¿viste? Muy raro. Sonaba. ¿Sonaba? Sí, algo fuera de mi época. Es un agujero de seguro llevado. No lo sé. Bien. Sí, hacía bip, bip, bip. Ah, el celular. Le sacó el celular a Rondino. Mira, y tenemos otro personaje más. ¿Cómo se llama tu personaje? De momento no tiene nombre. No tiene nombre. Incógnito. ¿Y vos sí tenés nombre? Sí, yo me llamo Paula. Paula. ¿Y sos un elfo? Sí. ¿Perteneces al reino mágico? De la hoja. Al de la hoja. Ah, mira, ya nos dijo. El reino mágico es el de la hoja. Y el reino más clásico es el de la piedra. De la piedra. Mirá qué bueno. Hay reyes, hay reinas, princesas. Sí, sí, sí. Y bueno, la narrativa sucede en los dos reinos, ¿no es cierto? Por ahí el reino de la piedra más dedicado a sus conquistas y a las batallas y a las ceremonias y el reino de la hoja más dedicado a la magia, a las criaturas mágicas, a la fantasía. Bueno, en ese sentido, justamente la idea es poder ir a la feria y quedarse un tiempo. Por supuesto que vamos a tener lo clásico de la feria, ¿no es cierto? La taberna, con la cerveza artesanal, con la hidromiel, con los juegos, arquería, tiro de hacha, con el combate medieval. Va a haber combate. Sí, sí, sí. Combate en vivo. Sí, sí. Buenísimo. Caballeros ahí combatiendo. La cuestión de hechizos también va a estar presente, otros años estuvo presente. Hechizos, tipo brujería. Tal cual. Tenemos, vamos a tener un show de magia con alquimistas que van a estar haciendo justamente entre juego de magias y luces y químicos y brujerías. Va a haber muchísimo. También tenemos en nuestra sección de esoterismo, en donde tenemos lectura de tarot y demás. Ah, mira qué bueno. Sí, sí, va a estar completito. ¿Podemos ir a caracterizados? Se puede ir caracterizado. Ahí eso va a darles un descuento incluso en la entrada, pero si no van caracterizados, de todas maneras los esperamos. Bien, ¿a partir de qué edad se puede ir? Es para toda la familia. Para toda la familia. Y justamente como quisimos priorizar a los más chicos en esta edición, menores de 10 años no pagan. Ah, buenísimo. Menores de 10 años no van a pagar y los grandes van a tener un pequeño descuento si van caracterizados. Así es. Así que, buenísimo. Mira. Ah. No te puedo creer. Combate en vivo. Creo que viene a recuperar el celular que se lo habían choreado. Ve, se lo habían robado. Bueno, pero el caballero no era el que te robó el celular. Ah, ¿no? No. Allá. 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 Venme acá. Yo te digo con cuidado porque está, los acompaña el elfo. No vaya a ser que te eche algo de magia y sonaste. Porque el elfo escucha todo. ¿Tenés etérea acá vos? No. ¿Tenés etérea? Justamente a mí me hubiera hecho bien. Mirá. Buenísimo. Tres pares de entrada. Tres pares de entrada. ¿Tenemos? Yo quiero decir algo. ¿Ha participado la gente? Le prometí acá a los amigos, vamos a ir caracterizados. La apoyá ahí para que no se... Sí, ojo. No, no, no. Porque tiene filo. Tiene error. Sí, sí, sí. El zapato tuyo me preocupa, no la espada. Tiene filo, tiene filo esa. Tiene filo. Esta tiene filo de verdad. Ah, está bueno. Está linda para cortar jamón. Viste bien Ismael Serrano. Buenísimo. Tenemos la... A ver. Tenemos las entradas. ¿Quién se las lleva? Ahí está. Muy buenos días. Quiero participar por las entradas medieval. Gabriela 465. Lindo jugo tiene, ¿eh? Ahí está. Un escudo vikingo. Un escudo vikingo. Hola chicos, buenos días para participar por las entradas para la Feria Medieval. Y llevar a mi hijo, Bautista, que le encanta. Soy María Mis Tres Últimas 856. Ahí te vas a la Feria Medieval. Hola, muy bueno. El programa Esquivel Verón 276. Quiero participar por alguna entrada. Ese quién, ese quién. Ese quién. Explotó, te digo, Whatsapp. Está, no paran de entrar mensajes. Así que, yo voy a ir caracterizado. Es más, podríamos ir los dos caracterizados. Vos decís. Yo tengo todavía el traje de pollo ese que usaste para... Odecillo de pollo. Guarda, que pesadita está, te digo. Es pesada. Está buena. Qué horario. Mirá, mirá, mirá. Se envaló, ¿eh? Le gustó. Sí, sí. Cuando sentís el peso. Es de 16 a 23. 16 a 23. Sábado y domingo, sábado 6 y domingo 7 de julio. Buenísimo. ¿Va a haber algún tipo de premio para los que vayan mejor caracterizado? Para los caracterizados, nosotros tenemos una entrada especial. O sea, ellos pagan menos. Y pagan incluso menos que las anticipadas. Es un descuento muy importante. Ah, buenísimo. Vamos a pagar con descuento. Vamos a pagar con descuento. Buenísimo. Chicos. Vamos caracterizados. Mirá, sol roja. Mirá. Bueno, acá te estamos diciendo nosotros. Basta de gritarnos al aire. Así me gusta. Amigos, si pueden ir preparando una pira afuera. Porque nosotros tenemos una cata que es muy gritona. Y por ahí, bueno. Hay que quemarla. Hay que quemarla. Sí, sí. A la hoguera. Che, tenemos personaje en vivo. Tenemos el personaje. Un saludo a nuestro querido gerente Guillermo Rojas que va a entrar para marcarnos que teníamos ahí. ¿Es Guillermo Rojas? No, 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 no. ¿Vos decís que quise? Es Guillermo. Es Guillermo. Te sentás a negociar con Guillermo y se te pone así. Ahí estaba la cosa. Te sentás a negociar con Guillermo y se pone así. Con el jugo y con la espada. Te viene. Qué grande. Pero es que es espada. Ah, sí, es espada. Sí. Bueno, muchas gracias por venir. No, gracias a vos. La entradita para Ismael Serrano. Nos quedó. A decirlo. A ver, vamos a ver ganador. Ismael Serrano, rápido, antes de irnos. Ahí está. Hola, mis dueños inquietos Germán y Juan. Ay, qué lindo. A moverlos. Soy Marcela para participar. Por la entrada, 352. Me gusta mucho eso de los toros. Me parece muy peligroso. No me gusta, perdón. No me gusta, no me gusta, no me gusta. Y ahí está compartiendo. ¿Quién era? Marcela. Marcela. ¿Qué Marcela? La otra Marcela. La otra Marcela. Bueno, no, entonces. Nos vemos entonces. Se quedan aquí en cara del 5. El nombre de la gente de APRA. Donde tenemos la mejor información, el mejor contenido, pero sobre todo la mejor de las buenas ondas. Nos vemos mañana a las 10 porque nosotros somos. Inquietos. En la TV. Chao.